¡Suscríbete al canal! Ya va a ser 13, ¿no? Pero no, no crean. Ah, mira, aquí está el de polimerización. ¿Este es base? Sí, ¿verdad? Ah, sí, porque abajo está el marco para el icono. Base de no se carga. ¡Hurra! Gracias, computadora. Pero sí, el del cementerio está bien chido. Así con el girito y los monstruos. Ahí está, mira, qué chido está. Sí lo quiero. Hipnotizante. ¡Wow! Ojalá pudieran ver cómo se anima, porque yo no. ¡Wow! Porque dice que no responde. ¡No! Ahí está. Bueno, y aquí está el submoviéndose. Mira qué bonito. ¡Ay, sí! Sí, sí los quiero. Están muy chidos. Su precio es normal, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué? ¿Cuestan? ¿Como 200? No, menos 100, ¿no? 100 g más. No podemos ir a revisar. Porque de hecho vamos a hacer cosas en la tienda. Antes de eso. Oye, ¿no? Es que ya hice video sobre todo lo demás. Menos. Bueno, ya que ya empezó el evento tampoco, ¿no? Pero pues tal. Menos del pase de duelista porque cuando hice el video todavía no salió. Así que nada más vamos a revisar qué nos da, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? El Claship es eso. Ya lo vimos nosotros. Sí. Qué bonito es el Claship. Sí, está bien chido. Y tiene el sonido de ovejita. Compañeros 10 de 10. Ah, tengo dos tickets, mira. Felicidades. Accesorios. Que tienen cosas buenas porque de los cinco tickets que abrí, nada más dos me dieron SRs. Ni URs. En la otra cuenta uno me dio una UR. Ah, ¿qué te dio? El Galaxy. Hace rato ya te dije otro Galaxy. Sí. Aquí está la base. 100, mira. Ah, 100 está barato. Es que barato. Ay, no es de cementerio, es Marco. Te dije que era Marco de icono. Lo quiero. Felicidades, pues cómpratelo. A eso voy. Ahora. Pensé que era parte de cementerio. No. Te dije, decía que era Marco de icono. Ahí es de los deluxe. ¿Por qué se mueve? Qué bonito. Sí, lo voy a comprar también. Que me gusta el de este. Este no es de. Ah, bueno, también ese, pero no, ese. El de Link. Está muy chido el de Link. Pues esa que le puse a mi, este, Abramax. Y se ve todo azul y de bonito. Todo azul, porque todo azul. Los de temporada los he comprado. En esta cuenta no, en esta cuenta solo el navideño. Pero los he comprado y se ven chidos mientras pasa la temporada, ¿no? Yo no tengo de Navidad. Los demás, el de Pasco no me gustó. Bueno, y el de estos dos no entiendo por qué son deluxe, mira. ¿O son normales? Ah, sí, este, nada más en icono. ¿Quién sabe? Pero no tiene el iconito, mira, ahí dice. Bueno, ya lo vi, pero sí, sale lo que dice deluxe, ¿no? Ajá. Y el bueno del pase que nos da esta maravilla. Qué bonita. Qué haces, ¿verdad? Sí, sí. Qué bonita. Me gusta mucho. Pase de duelista. Que si la obtengo, no voy, insisto, no voy a quitar a mi Diddy Go. Sí, cuando puse el Kagetokage, yo puse en Twitter. Por este Kagetokage sí me quito a la dragona. Como dos días. Sí. Este, a ver. Y el dragón Ark con sus patas chistosas. Sí, sus patas. A ver, hay un marco aquí, mira. Rosa. Sí, no como... Ah, sí, rosa. Pues ahí dice, marcó rosa. Qué boca de la magia, ¿qué? Cautivadora. Una roma fuerte en el aire, capturando a su objetivo en su embrujo y atrayéndolo a una trampa. Mira, eso no me evoca Traptrix, ¿eh? Ajá. O sea, es por las trampas, tal cual, ¿no? Pero... Supongo, no lo sé. Pero pues... No, a mí te digo que anda borracho el juego. Pona mí, gobiérnete. Aquí está el Ark. Mira, qué bonito, qué bonito. El Ancient Fade y Dragon. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Nunca había visto su boca. Pensé que tenía hasta así, cerrado. Pues bueno, mira, no todo puede ser tan God como el Cruship y el Ark. Pues sí. Que el Cruship está en el último, me imagino. Está en 75, sí, lo ahí dice. No lo vi. Pasé por el 75 y no lo vi. Pero ahí decía, abajo dice, mira. Ah, sí, que de esto era el 50, el otro. Sí. Qué bonita cosa, de verdad. Excelente. Vamos a que lea, que es este ACP. Su... Este, Raster Liger. Sí. Bueno, bueno, no veníamos a ver eso. Veníamos a... Ah, no, yo creo que... Yo creí que sí. Me mentiste. Demonios. Ahora quiero el divorcio. Este, ¿qué misiones tengo aquí o qué? Ok, de qué, ok, ok. Ok, ok. Ah, las del evento. Sí, dale. Que no responde otra vez. A dormir. ¿Qué es esto? One Piece. Ay, no. ¿Cómo crees que voy a ver mil capítulos de un anime si tengo que ver mil capítulos de Yu-Gi-Oh! Es lo que te voy a decir de Yu-Gi. Que es un anime, ¿no? Ah, pero Yu-Gi lo hace con gracia. Claro que sí. Ah, pero Yu-Gi me da muchas protas bonitos. 10 de 10. Y One Piece que me está dando... ¿No te gustaba este Sanji? ¿Qué te digo? Pues me gusta, pero X. Vamos, pues, a darle. También me gustaba... Me gusta este Ace y me gusta cómo se ve Sabo. Y ya, pero... Y los demás güeyes que no sé cómo se llaman. Sí, no sé. Yamato me gusta. Ah, Yamato. Re linda. ¿No te gusta, Carlos? Ah, pero que los conejos, los furros no, ¿verdad? ¿Quién? La coneja. ¿La coneja? Pues una coneja. Ah, pues no. Una coneja humana. Ah, mira. De los sobres gratis. Hijos del maíz. A mí no me dieron nada de UR. Dice, ¿te vas a casar con las ganas? Pues tampoco te voy a dar nada, dice. Ahí está, a ver. Sí, cálmate, pero no es que estamos grabando. Uuuh. No voy a rilas, mi canco. La de los cumbiones del papá de Tanjiro. Ah, sí. Esa es la de cuando veas... ¿Qué? ¿Cuál? Es la de este... Cuando veas una estrella fugaz, guárdala en tu corazón. Es el alma que consiguió dar a lo suyo su amor. Pero mi canco. Pero es mi canco. Sí, exacto. Qué cool. Ve. Ya que a mí no me dieron este. Ve. Es una SR. Es mi canco también, ¿no? Sí. El Galaxy. Brillante. As fotónico de destrucción. Qué nostalgia. Qué bonito. Oh, no, Duel Links. Sí. ¿Cuánto te dejaban al... Al Galaxy Lord con tres de estas cosas atrás? Dios, no, espérate. Me vas a destruir mis cosas. Ayuda. Me vas a negar. Me vas a destreñar. Por favor, desterrar. Por favor, sálvame. Ayuda, Konami. Sálvame, van listo. Ni Konami. Otra habilidad rota al toque. Claro que sí. Sí, o sea, y a mí digo que no me dieron nada los hijos de la tostada. Pues ojalá que... Ahorita que abra, mi cast de mis gemas y salga. Sí, tenga suficiente. También tengo la teoría de que si gastas de mil en mil te dan menos cosas que si gastas como tandas grandes de gemas. Ajá, o sea, por ejemplo, ahorita que tengo seis, ¿no? Ajá. Darle a las seis. Sí, también, ¿verdad? Como que parece, a veces. Dice, ¿cuántos vas a jalar? ¿Cuántos vas a dar, mi rey? ¿Cuántos miles, mijo? A ver. No, pues traigo mil, Konami. Para que valga la pena. Si no, no. ¿Cómo en Duel Links llegas con tus cincuenta gemas? Un sobre, por favor, Konami. Que me calle, dice. Ay, pero es eso de cincuenta en cincuenta. Me gusta hacerlo cuando ya quedan pocas cosas. Poquitas. Ajá. Sí, y es que como aquí es gacha tal cual, no es como que sepas cuánta les queda a la caja. Pues no vale, ¿no? Gacha. La última esperanza de los números. Bueno. El Valdor ahí. En la carta. Señor Valdor. Ah, señor Valdor, por favor, sálvenos. Tengo sueño. Yo también. A ver, a ver, es que. El último que grabamos estábamos todos con sueño y ya de parte nos decimos de ya, por favor, que acabe esto. Sí, de hecho. Ahí está tu pucha. Estábamos así, exacto, así. Como el cucho. Ah, el cucho del rey. Es que está regañando, oye. Te pone de tipo. Es que tiró su agua. Ay, qué momento el cucho. Mi mano está re pendejo, chiquen, tira el agua. Ah, mira, una es de guerra. Supongo, ¿no? Igual es una brillante. Ah, no, nada. No, 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 brilló para nada. Ni nada, exacto. Un momento, curibos. Ay, curibos. Estoy enojada con Dueling. Me caen re gordos. Felicidad. Insisto, sus ojos son como de... Sus ojitos de monachina. No, ya, ya, vete, por favor. Correly, por favor. Se está molestando a la gente. Se está volviendo salvaje. Se está volviendo tieruto. Sí. No, qué miedo. Pues es que si empiezan y tú no tienes con qué detenerlo, sí, no te dejan hacer nada y todo. Sí, sí, sí. Me salió las tres Yankees de Hand. Otro. Este yo no tenía. Es en la otra cuenta donde me dieron. Pero ya tenías. Esa cosa que es. Ay, el ritual te busca... ¿Es un ritual? La que estaba al lado. Ah, te busca cartas, este... Ritual. A ver si te la pongo. Es un campo, es un campo, creo. Es un campo, creo que hay que buscar rituales. Ah, mira, aquí está otra. Cuando veas una estrella fugaz, guarda el corazón. Yes. Nos cumple un estirado, Vali Tanjiro. Eso, Tilín. Baila, Tilín. Ay, no, qué miedo. Mira, por si no tenía suficientes manchus. Tres, órale. ¿Aquí son R's? Quisiera, es la que decía, sí, quisiera mis tres manchus en mi cuenta nueva. De un link, sí, aquí son R's las fugazeras. Ay, yo tengo cuatro. Ay. Más por R'ly. Por R'ly, ¿qué es eso? Guerrero bestia, un matado. El bardo, torero, armonioso. ¿Qué? Porfeto, ¿qué? Pero es torero porque es un toro, mira. Pero tiene tu traje de torero. Sí. Para molestar a otros toros. Esa carta está tan mal en muchos aspectos. Es bardo, el torero. Sí. Sí, bien, es un campo. Descarta una mágica niña de tu mano desde tu deco, un monstruo ritual de luz o una mágica ritual. Puedes barajar al de cualquier cantidad de mágicas en tu cementerio y después selecciona el monstruo de Hada Luz. Creo que este incluso sí está en Duel Links, ¿eh? Era una caja vieja, pero está. Creo que se me va a buscar. Pero es solamente para rituales de luz. No requiero nada. Es para las... En Duel Links sería para las... Sí, en Ángeles. Ajá. El bardo torero. El bardo torero. Toretto. Ahora Konami. Tú dijiste que te estaban dando únicamente cosas y dabas dotes para más. Ahí está. Ahí está. Pues cállate. Porque es que soy impredecible. Blah, blah, blah. Es insano. Sí, exacto. Ay, no. Yo voy a tener más gemas, pero me compré mi pase. Yo también tendría más gemas y te me dan ganas. Es un Galaxi. Saltado. Fotónico. Saltador. ¿Saltador decía? Decía saltado fotónico. Ahí te encargo. Saltado. No lo di de bulto. Nada. Dos Daiten. Y Daiten. Y Daiten. La Daiten que en Duel Links también es de eventos, no es de tickets, es de eventos nada más. Ah, sí? Sí. Creo que no tengo. También el febrón tal vez andaba sufriendo porque quería una. Y tu vieja, pues no. Exacto. Y aquí Daiten, ya tengo tres, órale. ¿Cuántas ocupas? ¿20? ¿20 te las doy? Sí. Creo que los tickets del PvP sí a veces vienen, no siempre. Ya ni estoy seguro, pero sí es difícil de conseguir. Yo no sé. Otra belleza. Ah, esta es belleza. El otro era... ¿Qué? ¿Amistad o qué? ¿Felicidad? Ajá. Espérate, belleza, Purnelli. Ah, ese, ese, mira. Ese era tu suyo. Ah, sí. Sí. Otra belleza. Y mira. Otra Mikanko. Joya. Estamos joya. Ja, ja. Que los Mikankos sí están bonitas, pero... Sí. No sé. Son los cuatro, ¿no? Nada más los cuatro elementos. No, tengo ni idea. Otro galaxia. Ni un Kaito. Yes. Ah, sí, el Fotonik Hand, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ah, ocupo esta tata. Creo que ya sale el Kaito. Qué bonito es Kaito. ¿Qué? Creo que es común. Ah, mira. Para que no lloremos por las URs. Sí, ahí está una. ¿Hora? Para no tener que darme garantiza después. Ah, mira. ¿Qué? ¿Qué? Ella tiene las tres felicidades. Sí, y una de estas. Ah, te faltan los rituales. Me salió una, ¿no? ¿O no? ¿Rituales? Ay, no. Me salió una más buena del main deck. Bueno, del main deck también salió, ¿no? Una de efecto. Ajá. Tenía tres defectos. Esa es la buena siguiente en el mundo, ¿no? Una cafecita. Ahí va tu ritual. Una porque eres café. Otra magia. Esta cosa. Ah, no, mira. Felicidad. Expurreli. Bueno. Está bien. Reacción de Goku. Sí. No, quita tu cara asquerosa, Purreli. Es que cuando estaba en Sam's. Ajá. Este, cuando llegaron los, este. Ay, ¿cómo se llama esa marca de peluchitos? Los, los que son, los que tienen su, tienen su serie de televisión, los, este. Ay, los. Los, los mini babies. Ajá. Que tienen su serie de televisión esa donde sale chihu y así. Sí, esos. Pues ahí es como de, no, seguro son malvados porque se ven muy tiernos. Sí, los Purreli son los mini babies. Entonces no puedo evitar verlos así. Son los piwi babies. No. Qué asco das. Me dan muy malas vibras. Ah, pero no fueron los de Morelia. Porque qué bonitos sus de Morelia. Sí. Ah, mira, esta no la he visto. Ay, mira, qué bonita es. Para el tiempo. Ah, y su técnica, de hecho, está ahí viendo. Ajá. Su técnica de salvar a Kotori sin querer. Sí. Le salvaste a Kotori. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, para irte la cara. Más fucho. Más fucho. Ay, mira, otra. Otra me canco. Espejo. Pues sí, yo que sí está muy inteligente. Sí. Efectivamente. Ay, clave todas. Mano. Ah, bueno, gracias por nada. Ay, no. Oye, ya quiero ver cómo funciona el deck de los Terrorgarra con... ¿En el evento? Ahorita. Con el Furhager. Ahorita. Aguante Terrorgarra. Mi deck todo ahí. Tu ensalada. Sí. Todo oro en Duel Links. ¿Como no me gusta? ¿O este... ¿Oro? Ah, sí. Es que en oro luego te salen cada cosa en Duel Links. Sí, dije, ¿oro porque es genial? Sí. ¿Porque es un oro mi deck? ¿O por qué? Sí, no. Se pasan luego con las cosas que te sacan en Duel Links. De decir, ¿qué haces? ¿Qué es lo que juntas eso? Pero no, yo digo que sí tienen sinergia. A ver, ¿qué tal? ¿Ah, sí? Aunque ten en cuenta que el... Aunque va a pasar lo que tanto me gusta. Te sale uno, te sale otro. O voy a jugar con un motor o con el otro. Como de, ya, por favor, ya. Cambio fotónico. Más cartas. Ah, y también es su transformación esa de este... ¿Cómo dice? Cuando se pone a su modo de batalla. Que nada más se cambia de color su chamarra. No, tengo idea. No, no tengo de ver este sexal, ¿sabes? Pero también lo decían Duel Links cuando empezaban los vuelos. Que decían, no sé qué, Chanji. Ah, mira. ¿Tú crees que yo lo... Taka-taka? No sé qué dice. Ay, no me digas, Konami. No me digas. Qué graciosito. Qué dulce eres, Konami. Muchos fuchos. Hartos fuchos. Hartos fuchos para todos. Bueno, tuve que gastear para el deck de Flounderis. No, no me dolió. No, no me dolió. Pero lo tuve que... Pero yo lo más digo que tuve que... Y luego lo bajaba. Y la activaba. Y se que le quedaba viendo cómo se atacaba. Pajarito loco. Y luego les ponía encima el Zeus. Para lo mismo lo usan estas cosas. Sí, ya sé. Y así. Qué divertido era el fucho. Ah, mira. A ver. A ver. Otro manju. Otro manju. Monche. Hay otro de estos. Para el monche. Sí, efectivamente. No, bueno. Sí, era muy divertido ver cómo reaccionaron. Porque pues tenían cosas atrás como para detener. Le decían, ¿qué me va a estar haciendo esos pajarracos? Debería hacer un pajarraco. Ah, mira qué me hacía hace rato. Ah, sí. Sus patas de dragón. Es como de energía, ¿no es el dragón? Sí. Pero tiene patas de dragón. Sí. Bueno, sus patas así. Dragón. Dragón. Dragónianas. Dragónianas, lo sé. Esta cosa viene aquí. Tú. Hola. Soy un pañal. Aventuras en pañales. Ay, perdí el test que me mandaste donde estaba bailando. Ah, el video. Ahí no debe tener el misle gusta. Supongo que si le gustan en Facebook, porque lo compartí el tweet, debe decir algo como de Goya Saturno bailando. Sí, yo creo que sí. Ay, ese qué bonito. El Galactic Curio. Ajá, me gusta mucho. Mira, esa ternura sí se puede ver. No, que la de al lado es que chingados. Ese corte de cabello sí se puede ver. Me quiere matar, yo lo sé. Estoy esperando que me dé la vuelta para aclarar nuestras garras en el cuello. Sí. Qué miedo. Inmortal como morta. Sí. Qué miedo es esto. Siempre me ha dado curiosidad de estas llavecitas, ¿qué? Estas llavecitas son sobres secretos. Ah. Los llevo dos sobres secretos desbloqueados. Cada que te sale una SRWR se desbloquean. Pues, gracias Konami, supongo. Pero tiene que ver con un arquetipo nuevo, ¿no? No, no da igual. Mira, este me dio una. Aquí está el verdadero, este... El verdadero goat. Greatest of all time. ¿Qué? ¿Qué cosa yo? El más grande de todos los tiempos. Ah, sí. Qué bonito. Ah, mira. ¿Tú crees que yo sea inglés? Aquí está otra vez. Qué bonito. Creo Dragon. Creo Dragon. Ahora, ya tengo cuatro... Felicidades. Magos Dios. Magos Dios. Sí, ya tengo cuatro... Felicidades. Felicidades. Vosotros, los... Ya, los dos mil no voy a acabárnoslo. Pues, sí. Y la OR, la... Mi canco es la OR. Aquí está, ¿no? ¿Qué? No ha salido. Y va tres. ¡Éralos! Ándale, Konami. Es que tú dijiste que yo me ponía buena gente cuando eran muchas gemas. Y te estoy demostrando que eso no es cierto. Te estoy demostrando que soy una empresa valévola. Mira, podría ser peor. Podría ser Nintendo. Sí. Procede a jugar Master of the Dueling en Switch. ¡Cállate! No, es mi culpa. Ay, qué porquería, papá. O dos felicidades. Para la doble felicidad. Se ve que te hace falta tu vida. A este pequeño momento le llamo felicidad. ¡Ah, mira! Ahí está, más felicidad. ¿Qué quieres? A ver. La Mikanko, ¿no? No, dijo. A ver. Vamos a que vaya ahí la Mikanko. ¡Ah, el Mikanko! No. ¿Tú eres aquí? ¿Qué es eso? El dragón numerón. Es el que gana ataque por... Que se va a 9000. Esa fregadera. Hijo de la pinche, hijo de la... Luego te limpian y te ponen esa cosa. Y te pegan con el 9000. Y te quedan así. No creo que me mate. ¡Oh, oh! Y dice Skytroyd, pero algo despierta. Así te acuerdas que esto no es un mix. Qué tristeza, sí. ¿Otro torero? Te vas a la licuadora, torero. A perder el alma en el ruedo. Exacto. Bailar con un perro. Sí. Dice el torero no importa lo que se venga porque hay que ser torero. Ay, no. Qué tristeza. Rivalidad. Me dan mucha risa estas. Como también las... Ahí está. Las Zulfacor tienen uno, ¿no? Donde... O sea, está toda la... O sea, tienen la cara chibi y así. Entonces entona completamente con todo lo demás. Sí. Yo pensé que ibas a decir a la rivalidad de este... También está la rivalidad de las... De la noña y... ¿Qué es esto? Ah, sueño. Sueño, recuerdo. O sea, ¿qué sueño, recuerdo? ¿Por qué? Pues... Hay esa cosa. Pues está afuera y el otro está en la casa. No, ya no quiero las implicaciones de eso, Konami. No quiero saber su historia. Si eso necesita maltrato animal. Bueno, igual se lo merecen porque son... Porque no son animales. Son bestias y tal. Sí. Ay, no. Qué miedo. Otro. Ah, este no lo tenía. Tú. Para que lo armes, ahora sí. ¿No les lo querías armar? Aquí. Entonces en Duelix lo tengo. Lo tenía en mis dos. O sea, ¿en cuál cuenta? En ninguna, porque en ninguna compra las estructuras. O sea, da igual. Yo creo que aquí. ¿En la que te dé más? En la que tengas, sí. En la que tengas más cosas. Ah. Konami. Gobiérnate Konami. Exacto. Me falta que acabando este... ¿En tu siguiente compra? Ay, cómo me molesta eso. Bueno, brilla al menos. Al menos. No es cartón digital brillante. Sí. Mira, le voy a poner el filtro de brillo. ¿Ya estás feliz? Ahí, mira. Ah, bueno. A ver qué es. Algo bonito. Algo que sirva, por favor. Tercia de toreros. Órale. Tienes cuatro. Para vender en el rock show. Órale. Creo que ya tienes cuatro, ¿sabes? Pues ahí está. Vendo tercia y aparte uno suelto. No. ¿Y qué hacen? Y vimos que hacían. No sé, ahorita veo. Rondo de reflejo. Ay, no. Qué tristeza. Qué tristeza. Para los loles. Sí. Para los bromistas. Esta rivalidad, decía. La de estas niñas. Ah, yo pensaba en la... En la... En Pikeru. Piker y Curran también. Ajá. Tiene su rivalidad. Aparece un rival, se llama, creo. Rey Barapirce. Sí, viene dando latigazo a Piker. Está dando latigazos. A esas niñas. Niñas vieras. Otro de estos. Felicidades. Es SR. Aparte, esta cosa. SR. Sí, mira, SR. Te entendí, SSR. O sea, SR. No, SR. Es súper, pues. En The Links es, este, UR. De caja chica, o sea, como si fuera lo mismo ahorita que lo pienso. Para que lo puedan venir a gusto, ¿qué? Nunca le pegaron cosas justamente al Galaxy. Le pegaron otras. A la skill. Ajá. Con la skill se murieron. Pobrecitas. Y por la skill vivieron, de hecho. Así es. Porque si no se traman. Bueno, se pasman todos en la mano. Es que es un deck lleno de continuo, de follow-ups, pero sin iniciadores. La skill es la que te los daba. Es como abrir siempre con Foolish Burial. Y ya. El tercero. Y si lo piensas, es como abrir siempre con Foolish Burial. Un Foolish Burial. Pues sí, pero aún así es como de... Bueno, el nube ya es iniciador, ¿no? Pero... Necesitas tener en ese mentir al otro. De hecho, toda la estrategia se basaba en que te dejaba enviar uno. Ajá. Entonces es como abrir con Foolish. Y en un mundo sin Ash. Todos los sexy hermanos son reyes. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Loli, salto. Ataque Loli. Es aún peor de lo que pensé. A ver cuántos tienes. ¿Cuántos tengo para empezar? Cuatro. Te dije, tienes cuatro. No puede ser invocado. Ya empezamos mal. Debe ser... Bueno, es que es ocho igual. No voy a andar bajando por sacrificio. Debe ser invocado de modo especial desde tu mano desterrando dos monstruos de luz y dos de oscuridad de tu mano y o cementerio, excepto esta carta. Si es invocada de esta forma, esta carta gana mil de ataque por cada monstruo desterrado de tu mano para su invocación. Y puede atacar a un monstruo un número de veces cada battleface hasta el número de monstruos desterrados del cementerio para su invocación. Si esta carta destruye un monstruo del adversario en batalla y después de cálculo de daño, puedes desterrar a ese monstruo. Pues no está tan mal, pero... Me suena... Me suena que sabes quién lo usaría bien chido. En Duel Links ahorita el Black Luster Soldier. Ay, hijo de... De métele uno y que te salga turno uno, ¡orale! Se la deja así toda el oponente. Sí. Y terminamos. Pues bueno, fue muy divertido. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Bye. 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 Duel Links. Chau. Chau.